¡Suscríbete al canal! Yo pienso que en París vivimos como verdaderos idiotas. Tienes razón. Encima no hay cobertura. Genial. ¿Podéis dejar de hablar como las típicas adolescentes? Papá, ¿podemos salir esta noche? Hasta la una y media. ¿Qué se dice? Gracias, papaito. Déjate de tonterías. No soy papaito. No, él es papi. ¿Tú hablas de sexualidad con tu hijo? Sí. Luna es un bebé. Es un bebé. ¡Vaya culo que tienes! ¿En serio que vas a salir con él? Es un crío. Nos hay mejores. Vale, ¿como quién? No sé. ¿Alguien con el que pueda hablar? Que te aporte algo, que sea sexy, divertido, simpático, inteligente. ¿Pero qué haces? ¿Te has vuelto loca? ¿No estamos bien aquí? ¿En familia? Sí. ¿Qué haces con el calzoncillo de mi padre? ¿Me das bronceado? Sí, en yo. Ahí tienes a tu padre. Va, estoy leyendo. Bueno, vale. ¿Crees que vas a salir todas las noches? Tati, no te hace falta. Lo tienes todo en casa. Lo de anoche no tiene importancia. No pasó nada. Quieta, joder. Estoy muy triste. ¿Me lo puedes contar todo? A tu padre se le ha metido en la cabeza matar al tío que te tocó. Quedamos en que no lo haría sin consultarme. Papá, ¿qué querías? ¿Que te enviara un mensaje? ¿Qué? ¿Quién es ese cabrón? Tengo que decirte algo. ¿Cómo puedes poner esto en Facebook? ¿Cómo se quita? ¿Qué hago? Voy a matar a ese cabrón. Vale, vamos. Ni a joder, tiene clave. Pues claro que tiene clave. ¿Le tienes miedo a mi padre? Yo conozco a tu padre. Vale, demuéstramelo. Le voy a machacar. ¿Esa es la solución? Le voy a encontrar, te lo aseguro. Luna, mi niña con un viejo verde de 45 años. Imagínatelo dos segundos. ¿Lo ves? No puedes ni imaginártelo.